Miguel García Mujeres soteras, la mano pa' arriba La mano pa' arriba, la carne sotera, las manos arriba Las manos arriba, lo que han es sotero, las manos arriba La mano es arriba, los hombres soteros, las manos arriba All the cops in the party, put your hands in the air All the boys in the party, put your hands in the air Single ladies in the party, put your hands in the air All the people in the party, put your hands in the air Miguel García Intensa mi ilusión Mujeres soteras, la mano pa' arriba ¿Qué es el amor? Mujeres soteras, la mano pa' arriba Mujeres soteras, la mano pa' arriba Mujeres soteras, la mano pa' arriba